¡Suscríbete al canal! ¡Es el mundo de luna, luna, luna! ¡Vamos al mar! ¡Corre, Claudio! ¡Claudio le tiene miedo a las olas! ¡Yo tenía mucha sed! ¡Yo también! Creo que Claudio recién está aprendiendo a usar la bombilla. ¡El mar es tan lindo, tan grande, tan azul! ¡Y está lleno de tiburones y ballenas! ¡Y pececillos! ¡Hay muchos pececillos viviendo en el mar! ¿Qué comen los peces, luna? ¡Algas! ¿Y qué beben? ¿Agua? ¿Los peces beben agua? Creo que no lo sé, chicos. ¿Qué beberán? ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Los peces beben agua! ¡Much! que no podemos. ¿Será que los peces beben agua? Yo quiero saber. Yo tengo que saber. Yo quiero saber por qué el gato maúlla verde por fuera. Dentro es la sandía. Yo quiero saber. No quiero dormir. Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. Yo quiero saber por qué sirve la luna. Yo tengo tantas preguntas por qué saltan las pulgas. Yo quiero saber. No quiero dormir. Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. ¡Júpiter! 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 ¡Ah! ¡La cubeta! ¡Necesito la cubeta! Necesitamos una para nuestro experimento. Gracias, Júpiter. Ahora buscaremos a nuestro pececito. Atrapa uno que tenga muchos colores. ¡Lo tenemos! ¡Qué bien! Si el pez tiene sed, ¿se va a beber toda esa agua? No. Todo no. Pero si bebe un poco, lo vamos a saber. ¡Niñá! 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 Creo que él se durmió. Pero tiene los ojos abiertos. Yo creo que duerme con los ojos abiertos, como el amigo de papá. ¡El agua no está bajando! Yo creo que el pez no tiene sed. A lo mejor necesita esto. Parece que no le gustó. Y tampoco le gustó la tuya. O el pez no sabe usar bombilla, igual que Claudio. Mejor llevemos el pececito al mar. Su mamá debe estar muy preocupada. ¡Adiós, pececito! Adiós, amigo pececito. Ya se fue. Y no descubrimos si ellos beben agua o no. Pero hay una manera muy, muy divertida para descubrir eso. Vamos a imaginar que somos peces. ¡Sí! ¿Están listos? Bueno, aquí vamos. Somos peces. ¡Qué divertido! El agua no está tan fría. Vamos a buscar un tiburón. ¿Dónde los podemos encontrar? ¡Una estrella de mar! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Claudio le tiene miedo al caballito submarino. Es caballito de mar, Júpiter. Si el mar es la casa de los peces, esta debe ser la casa del tiburón. ¡Sí! ¡Hola! ¿Hay algún tiburón por aquí? ¡Ah! ¿Encontraste a un tiburón, Júpiter? No. Yo creo que se fue a almorzar. Entonces es mejor que nos vayamos luego de aquí. A lo mejor quiere comernos de postre. ¡Miren, peces! ¡Muchos, muchos, 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 muchos peces! ¡Hola! ¿Qué tipo de peces eres tú? Ella tiene orejas. ¡Qué pez tan raro! Pero todo el mundo tiene orejas, ¿no? ¡Ah! Mis orejas no están. Las mías están aquí. Y mi cola también. ¿Qué es eso? Estas son mis trenzas. ¿Pes con trenzas? ¿De dónde salieron ustedes? Llegamos recién. ¿De qué cardumen son ustedes? Nosotros llegamos recién. De la playa. Queremos beber agua. ¿Dónde hay un vaso? ¿Y las bombillas? Parece que están un poco locas. Somos nuevos aquí. Esta es la primera vez que venimos al fondo del mar. Perdón, es que el chiste del vaso fue muy divertido. Y el otro de la bombilla también fue muy chistoso. Bueno, está bien. Empataron. ¿Chiste? Pero cuéntenos el chiste. A mí me encantan. ¿Ustedes no beben agua? Sí bebemos, pero no necesitamos un vaso. ¿Ni bombilla? En el mar hay peces de muchas especies y colores. El planeta tierra tiene más agua que tierra. Debería llamarse planeta agua. Existen muchos peces. ¿Y todos beben agua? Vengan aquí. ¡Vamos a cantar! ¿Qué hay en el mar? Hay olas y arena. ¿Qué hay en el mar? Peces, barcos y sirenas. ¿Qué hay en el mar? Tenemos sal y playa. ¿Qué hay en el mar? Tenemos mucha sal. ¿Entonces los peces son salados? Nuestro cuerpo tiene menos sal que el mar. ¿Y para no deshidratarnos, qué hay que hacer? Bebe, bebe agua de mar. Bebe, bebe agua de mar. Bebe, bebe agua de mar. Bebe, bebe. Y si la sal está de mar. Nosotros abrimos atrás. Mucha, mucha sal de mar. 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 Los peces del mar beben agua. Esta es la mejor experiencia de todas. Vengan, vamos a nadar hasta el arrecife de coral. ¡Ay, el agua en los arrecifes es tan calientita! ¿Y también hay tiburones? ¿Todo bien por aquí? Sí, papá. Quiero volver. Quiero ver a los tiburones. Los amigos peces nos llevarán a los arrecifes de corales. Vaya, justo ahora aquí vamos a comer un rico sándwich. ¿Un sándwich? Hagamos el show de los peces para el papá y la mamá. ¡Vamos! ¿Qué hay en el mar? Hay olas y arena. ¿Qué hay en el mar? Menos barcos y sirenas. ¿Qué hay en el mar? Hay peces y sal. ¿Qué hay en el mar? También hay mucha sal. Nuestro cuerpo tiene menos sal que el mar. Y para no deshidratarnos. ¿Qué hacemos, Júpiter? ¡Tiburón Júpiter! Bebe, bebe, agua de mar. Bebe, bebe, agua de mar. Bebe, bebe, agua de mar. Bebe, bebe. Y si la sal no está de más, nosotros abrimos atrás. Mucha, mucha sal de mar. 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 ¡Se fue! ¿Viste, Claudio? Él camina de lado. ¿Por qué el cangrejo camina de lado? ¿Cómo podrá hacer eso, Claudio? ¿Será que él también sabe andar para adelante? ¡Ay, son tantas preguntas! Oigan, también quiero jugar al cangrejo. Tendrá semillas de esta piña. Las preguntas Luna siempre hará. Es el mundo...